Me quiere no, me quiere no, me quiere no Bilbao, revolución industrial, oscuro, callejones, mierda, gris, humo, tóxico, mi ciudad Espérate, máquinas, carbón, ha sido bueno, uno, dos, tres, probando Vamos en serio, suave, 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 tres veces suave Rojo, pupi, tú y yo, posmodernidad, Europa, Troa, Irón, ¿qué más quieres que te diga? Una escena, retroalimentar el arte, ponerlo en el mapa Desfiles, modelos, música, autotune, pintura, échame una foto ahí Nubes y claros, abrígate que hace frío, chulo, vaya a ver, fijo, lo te hizo No, no estoy, te quiero, no voy a volver a llegar tarde, te pido perdón Polión blanco, los nuevos veintes, renacimiento, no, tres renacimientos Arquitectura, ay, esos ojitos, ¿eres de besos o abrazos? Trabajo, 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 colores Me quería escapar a Los Ángeles como santos y me quedé por ti Ruidos, pérdidas, pétalos, no me conoces, estoy nervioso ¿Qué estáis mirando? Una nueva década, suave No vas a contestar No vas a contestar Es igual, déjalo Focos, luces, sudor, apretar las manos, arrancamos Veinte, veinte Son solo cifras, lágrimas Kilómetros hora, suave El nuevo pop Frank, tengo una pérdida tuya Te odio Olvídate de mí y ya no respondo a mi nombre Y yo con ese flow, quitando los pétalos Me quiero, no, me quiero, no Me quiero, no, me quiero, no Me quiero, no, me quiero, no ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? Cobarde Espuma, muete Suave ¿Quién soy? Suave ¿Qué hago? Suave ¿Qué llevas ahí? Suave, suave Suave Trepece, suave 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 ¡Chau!